¡Ahora nos escucharás a través de la secundaria exacta! ¡Esa FM 95.3! ¡Sus locuras, ocurrencias y todas sus payasadas! ¡Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana! ¡Escucha la voz de los exactitos! ¡Con Machini Chili Dream! ¡Machini Chili Dream! ¡Esa FM 95.3 te invita! ¡Ok! ¡Aplausos! A ver todos aplaudiendo, manos arriba todos ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Ey! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Sus arriba! ¡Ey! ¡Eso! 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 En la casa de la abuela hay muchos animalitos Cada uno yo le llamo y contestan bien No se escuchan ya No se escuchan No se escuchan Arriba Aplauden, aplauden, aplauden No bailan, no bailan aquí reggaetón Arriba, arriba, arriba Eso Está apagado y está No, 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 no Está preocupado Arriba, arriba Ignoran, aquí nilla nilla no Acabar Por ejemplo, E entonces No se escuchan No se escuchan Un dedico Arriba. Como la se va a cantar Yau yama Como la se va a cantar Súbele, súbele No, 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 no No, 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 no Baila patróncito, baila patróncito Baila patróncito, baila patróncito Manos arriba Manos arriba Manos arriba Si no quieren no Arriba Arriba Ahí va Ahí va Ahí va Gracias Dios Aplausos Aplausos